Hey que hay, buenas a todos, soy de Dareno y aquí seguimos en otro episodio de Assassin's Creed 2 con hecho de Auditore da Firenze Y nada, acabamos de resolver el glifo que según termina el capítulo anterior Y vamos a buscar otro glifo En San Jacomo de Rialto, San Jacomo de Rialto Acceso a Sedato y tal, esas mierdas Solo tenemos que buscarlo, así que Bien, voy un poco despistado por donde ando Bien, venga Odio, en serio, odio a los jugulares ¿Sabéis la de jugulares que he matado y me dicen la de, he sido no matado a Inocentes? Si lo vuelves a hacer, se te desincronizará una mullada, así pone Bueno, vamos con este glifo Titanes de la industria de bloquear archivos Vale, no puedo acceder al archivo Ah, seamos lógicos A ver No creo que sea tan fácil, ¿no? Introducir contraseña Parece muy fácil, ¿no? Pero no puede ser A ver AC AC 1, 3 3, 0, claro 1, 4 7, 0 Si es esto, quiero un aplauso ¿Puede ser así? ¡Oh! ¡Oh! Soy el amo, soy el amo Querido señor Morgan, me he enterado Si lo queréis leer, ahí está, ¿vale? Lo paráis y lo leéis No tengo ganas de... ¡Ey, soy mentor de la corriente! Vale, se cargaron Que no hay Tesla ya Ah, sí Vale Pues vamos Eh, ahora voy a hacer un corte, ¿vale? Porque este archivo me costó 8 minutos de mi vida Más aparte de lo que aparece Henry Ford Bueno, el resto de... Hemos desbloqueado otro glifo La verdad Wow, nos queda todavía un cacho, ¿eh? Cuando lo tenga todo lo enseñaré Y haré el último glifo delante de vosotros y tal Para que lo veáis también Bueno, vamos a la misión esa Que está a 80 y tantos metros Que pesados son los guardias En serio Anda Cofre de la villa lleno Si te mientras... Eh, no se... Ah, vale Que tengo que ir a recogerlo Si, por ahora no voy a ir O sea, entiéndelo Anda, que hay poco viaje hasta la villa Aunque sea viajando rápido, ¿no? Bueno Creo que había pocas posibilidades De que pasara eso No, había bastantes Bueno, vamos a ver que nos quiere ¿Cómo se llamaba el tío este? Eh, o al... El tío este El... Antonio, Antonio Vamos a ver Antonio y tal A ver que nos cuenta Antonio... Eh... Madre mía No pienso entrar por arriba otra vez Tengo una armadura rota, por cierto La he llegado a tener más rota Como la mitad De la vida rota Bueno, vamos a hablar con Rosa Que está ahí Hola, guapo ¿Cómo estás? ¿Has vuelto para verme a mí? Lo siento, querida Pero no tengo tiempo para eso Debo hablar con Antonio Es urgente Antonio Ezio está aquí Ezio, ¿va todo bien? Carlo Grimaldi y los Barbarigo Están compinchados con alguien A quien llaman el español Piensan asesinar al Dogo Y reemplazarlo por uno de los suyos Tendrán Venecia entera Y toda su flota En su poder Y a mí me llaman, criminal Dime, ¿vas a ayudarme? Puedes contar conmigo, hermano Y con la ayuda de mis hombres O mujeres Gracias, amici Pero, Ezio Debo avisarte Esta vez no va a ser tan fácil El Palacio Ducal es el edificio mejor vigilado de toda Venecia Nada es inexpugnable Por eso nos caes tan bien, Ezio Ven Vamos a echar un vistazo Ya se nos ocurrirá un plan Esta conjura contra el Dogo Es terrible Aunque a estas alturas ya no me sorprende la traición Cuando era niño Me enseñaron que los nobles eran justos y bondadosos Y yo me lo creía Aunque mi padre era zapato Telo Remendón y mi madre fregaba platos Yo aspiraba a ser algo más Estudié duro Perseveré Pero los nobles nunca me aceptaron Si no naces de sangre azul Es imposible que te atenten Por eso te pregunto ¿Quiénes son los verdaderos nobles de Venecia? Hombres Como Carlo Grimaldi Y Marco Barbarigo No Somos Nosotros Los ladrones Y las prostitutas Mientras luchamos por salvar a la gente de esta ciudad Los nobles la usan Como un eje ¿Eres un comediante? ¿Quieres entretenernos? ¿Se puede saber qué te pasa? Tenemos que explorar el palacio a fondo Y estudiar todos sus rincones Tal vez hallemos una entrada Detrás del palacio hay un campanario muy alto O quizá podamos trepar por la parte posterior de la basílica ¿Tienes alguna idea? ¿Por qué descartas la puerta principal? Ja 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 Va Vene Probaremos también la puerta principal Explorar el palacio con Antonio Antonio Amici Joder, no se quitan de en medio Tu cara Tu cara es un problema Campanario de San Marcos Hay que subir ahí Hay que subir ahí arriba Y va a tener Antonio este Que es un enclenque cuerpo para esto Eh, ¿por qué se está Deschuflando Antonio? Es que no, aquí Es que arriba, ¿no? No No, 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 no No puedo No llega el xia Anda, coño ¿La habéis visto? Qué castañazo me he dado Pero bueno, he llegado Era abajo Como me he tomado una poción Y parece que no se ha notado la hostia Dos pociones Después de esa hostia Vamos Ha sido pequeñita Ya venía Antonio Antonio, ven aquí No podemos entrar por aquí Podrán asesinar al Dogo Antes de que nos abramos paso Entre los guardias Yo me abro paso Entre los guardias O sea, hostia, enseguida, eh Qué poquita cosa, eh La habéis visto El xio tiene más cuerpecillo Anda, un cofre Antonio, espérate Hombre, no puedo dejar pasar Una oportunidad así Va, hay que subir ahí arriba En la torre Madre mía Qué difícil lo hacen, eh Ahí, desde ahí para arriba Ahí como un macho Anda, coño Escalera y todo Qué guay A ver si llega Antonio Algún día de estos Es que es lo malo De llevar a otra persona Así que no sea yo O el sincronizado Claro Es que no he sincronizado Nada En toda la puñetra Estancia que llevo En Venecia Más actualizado Atalaya Sincronizada Es 32.66 Buscaremos otro lado Si me disculpa Caballero Te espero abajo Antonio Ah, que está bajando Andando Por la escalera No salta Joder con Antonio Date más prisa Tío Venga Tú puedes Tú puedes Es que no hay Así que no hay Lo malo No hay Un malo No hay Ahí va una plumax, tenemos que cogerla. Vamos a bajar por ahí. ¡Hop! ¡Uy, wow! ¡Qué ostia! Bueno, vamos a esperar aquí a Antonio. Madre mía, lo que tarda este hombre. No la vuelvo a sacar ningún día fuera de casa. Increíble. ¡Vamos, Antonio! Aquí, venga, venga, tú puedes. ¡Bien! Estamos de suerte. Parece que ese andamiaje ofrece un camino perfecto para subir al techo de la basílica. ¿Vamos? Sí, pero podías darte más prisa, hombre. ¿Dónde he encontrado el gato? Vale. Vamos a subir. No pasa nada, pero cállate. Venga, Antonio. Te nombrean. Venga, Antonio. Te nombrean. Joder con Antonio. Qué lento es. No es ese... Grimaldi. Usted no comprende lo que le estoy haciendo, señor. Escúcheme, por favor. Esta será su última oportunidad. ¿Cómo te atreves? Mi dispiace, mi dispiace, mi dispiace. No quería decir eso. Intento velar por su seguridad. Se nos agota el tiempo. No hay forma de atravesar esa verja y hay guardias por todas partes. ¡Maldición! Por aquí. Es imposible. De aquí no pueden salir los humanos. Solo las aves. Sí. Aves. ¿A dónde vas ahora? A ver a mi amigo Leonardo. Pues nada. Lo dicho. Nos vamos a ir a ver a Leonardo. Todo esto está lleno de traidores y hijos de puta. Madre mía. No está cerca, eh, Leonardo. Ahí va. Había un cucaracho ahí. Sí. Señores. No quiero matarles. En serio. No quería haberles matado. Ahí dejamos la opción. A ti te he robado ya. No solo lo que mandaba. Yo ya me bajo. ¡Hala! ¡Joder! Hasta casa de Leonardo queda un rato. No puedes estar aquí. Sí puedo estar. Puedo estar donde quiera. Esto es un país libre. Está injusto como mi maestro Tully Ha dicho No, sí Bueno Heraldo, soborna a Heraldo para disminuir tu notoriedad Sí Qué cosa más bárbara que dice Vamos a robarle ya que le hemos matado Es un trabajo chungo, yo no le haría Toma, por calumniarme y decir que voy matando por la espalda Paisajes religiosos se nos han agonado Paisajes religiosos se nos han agonado Madre mía, no se engancha la parca esta Bien, ya solo estoy a ciento y pico metro A ciento cinco metro Ciento dos, ciento uno, cien Nueve, 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 siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero Madre mía, quitaros de medio, coño Madre mía, quitaros de medio, nueve, 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 nueve Este es al que yo estaba buscando Que me calumne y dice que voy clavándosela por detrás a la gente Que pesados son los guardias Es que no son muy listas estas Guau, 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 guau Bueno chicos Vamos a ir, os voy a dejar con Leonardo Y os veo en el próximo Assassin's Creed Necesito tu ayuda, Leonardo ¿Funciona? ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? Que si funciona, Leonardo Que si puede volar No lo sé Es solo un prototipo Una idea Aún no está lista ¿La has probado? No, es muy peligroso Tendrías que saltar desde una torre No hay en el mundo hombre tan loco como para intentarlo Leonardo Creo que acabas de encontrar a uno